Todo en este mundo cambió, carajo, no, cambió todo en este mundo, yo me acuerdo cuando mi papá de repente decía y estoy, esto que estoy haciendo no es un show, estoy inventando aquí, entonces aguántense si no se ríen pero me acuerdo cuando mi papá se descomponía el automóvil, abrí el cofre de mi papá, mi papá se ponía así yo me asomaba ahí a la mitad de él y mi papá le decía